¿Algunas noticias de lo que tenés que saber? Bueno, por supuesto, esto era de manual, porque en la Comisión de Juicio Político tiene mayoría frente de todos, quedó aprobado el juicio político, el inicio del juicio político de la Corte, y ahí termina, porque en el recinto no tiene los votos necesarios, y ya sabía que no los tienen. La Provincia de Buenos Aires decidió ayer postergar este proyecto de reforma del sistema educativo secundario, que terminaba por eliminar las repitencias. Entonces, dice la Provincia de Buenos Aires que no se entendió lo que querían hacer, bueno, quedó postergado, por suerte, ¿no? Y Santa Fe ayer se cruzó con el Gobierno Nacional, producto de la falta de seguridad, de la enorme inseguridad que hay en la provincia, en Rosario sobre todo, pidiendo más presencia de fuerzas de seguridad, también le contestó el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. ¿Habrá cárcel común para todos o irán por separados? La recomendación del servicio penitenciario es que se separen los asesinos de Fernando Baez Sosa en distintas cárceles, cuando ya los familiares empiezan a buscar nuevos abogados para la apelación. 1.600 hectáreas se están quemando en la zona de Chubut, del Parque Alerzi, del Lago Cholila, lamentablemente, fuegos o focos de incendio que son intencionales, y algunas zonas que ya se acercan a poblados, donde se está pensando ya en poder evacuar a la gente.